Desde la sede del Distrito Policíaco del Cantón Guaquilias contamos con la presencia, como siempre para nosotros es un honor estar frente a dos jefes policíacos como es el Coronel Javier Pozo, igualmente también el Mayor Ramos. Hoy tienen una importante información que compartir con nuestra comunidad guaquiliense. Coronel Pozo. Sí, muchísimas gracias. Para dar a conocer a la ciudadanía, pues, la Policía Nacional, en coordinación con las otras instituciones de la aduana y del Ejército, pues, están realizando operativos de control sobre mercadería que presuntamente es de procedencia extranjera. Es así que el día 14 de julio del 2017 a las 06 horas 30 proceden a realizar la detención de cuatro camiones, los cuales se encontraban con mercadería presumentemente de procedencia extranjera. Es así que la Policía Nacional está trabajando diariamente para que no se cometan estos actos ilícitos. Se ha hecho la planificación para dar la localización y captura de este tipo de transporte que estaba transportando este tipo de mercadería. ¿Y cuáles son los sectores exactamente que se han convertido en vulnerables para el paso del contrabando? Bueno, tenemos diferentes tipos de sectores que eso se lo está manejando reservadamente y lo importante es que están dando resultados y dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que están realizando todas las instituciones en beneficio de aquí de la comunidad. Bueno, todas las personas que se dedican a este tipo de compra y venta de los productos tienen conocimiento cuál es el proceso. Es así que deben de cumplirlo, acatar las leyes, acatar las normativas para evitar cualquier tipo de estos inconvenientes que vayan en contra de su detención y en contra del decomiso de esta mercadería. Los operativos para localización y captura de estas personas que estaban aquí realizando estos tipos de actos ilícitos. Lo que sí se le pide a la ciudadanía es que una vez que se les detiene a estos individuos pues se necesita la colaboración de las personas que han sido afectadas y que pongan la denuncia respectiva. Caso contrario es inconveniente para las autoridades competentes de este canto no poderles juzgar. Nosotros ya le detuvimos, se le ha depuesto y se le ha detenido a la persona que hizo el robo a los cambistas de aquí de Soles. También se detuvo a otras personas por sustancias sujetas a fiscalización. Posterior también se detuvo a personas que estaban realizando diferentes tipos de asaltos. Se detuvo a personas que encabezaban las bandas delincuenciales aquí en este cantón. He venido justamente, he sido designado por la alta superioridad a este cantón, a este sector. Y lo he hecho con mucho compromiso y lo voy a hacer con mucho profesionalismo. Siempre y cuando que la ciudadanía también tenga su parte en apoyar a la función policial, en cumplir con las leyes que tiene que cumplir, en el aporte que tiene que dar desde su posición de ciudadano hacia el beneficio de todo el sector. He venido con toda la predisposición. Mi compromiso será trabajar y dejar en buen nombre a la institución. Coronel Pozo, algo más que tenga que incorporar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, de los medios de la prensa, por venir y más que todo hacer las coordinaciones debidas para poner en conocimiento a la ciudadanía lo que está realizando la Policía Nacional y las diferentes instituciones en coordinación para beneficio de aquí, de este cantón.